¡Woohoo Kids! Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, dice el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Compañía, chuchua, chuchua, guau, guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Arriba, ojo fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, y de pingüino. Chuchua, 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 chuchua. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. ¡Pie de pingüino, lengua afuera!